La Caja de Compensación Familiar del Cesar Confasesar realizó la tercera y última transferencia económica del subsidio de emergencia del desempleo a los 1.870 beneficiarios dentro de los tiempos establecidos por la ley. Las personas que reciben este beneficio otorgado con recursos propios de la caja podrán cobrar su mensualidad de 585.202 pesos correspondientes al mes de septiembre y la cuota monetaria del mes de agosto en los puntos supergiros. Vale la pena señalar que este último beneficio se paga mes vencido tal como lo establece el Decreto 1273 de 2018. De igual forma, los 1.009 cesantes que integran el primer grupo de favorecidos podrán reclamar el cuarto pago de la cuota monetaria, quedando pendiente dos de los seis meses de este beneficio que contempla el Decreto 488. Es importante recordar que durante la crisis sanitaria, la caja ha beneficiado a 2.779 desempleados con ayudas que ascienden a los 9.400 millones de pesos como una forma de retribuir los aportes que hacen las empresas afiliadas a los trabajadores de las categorías A y B que perdieron sus empleos. Actualmente la empresa se encuentra a la espera de nuevos recursos del gobierno nacional para atender a más personas en esta condición que se encuentran en lista de espera para la asignación.